Bueno, esto es una firma muy importante que hemos venido con mucha convicción a firmarla. Es una política de Naciones Unidas, pero también de nuestro gobierno y de nuestro ministerio. Es algo que no llegó con nosotros, sino que queremos continuarla y profundizarla en el área de nuestras Fuerzas Armadas. La igualdad de género, las políticas de género, son algo que nos compromete permanentemente y día a día. Tenemos eventos o tenemos una realidad que ahora cada vez es más tangible en nuestras Fuerzas Armadas, que cada vez son mayores las cantidades de mujeres que son parte de nuestras Fuerzas Armadas y eso significa un mayor compromiso, un mayor trabajo con políticas de acciones concretas como los jardines de infantes y otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de esa igualdad real de género en las posibilidades de que mujeres que han decidido servir a la patria en nuestras Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de hacerlo plenamente y sin mayores obstáculos. Así que ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso, que significa que es muy amplio y que tenemos también una dirección, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Política de Género que vienen trabajando, haciendo un trabajo muy bueno, dando continuidad y profundizando políticas públicas que existen en el Ministerio y en nuestro Gobierno. Es también un compromiso del Presidente de la Nación de avanzar en estas agendas y por supuesto suscribimos y ya lo hicimos con la Cancillería en los 17 objetivos que ha fijado sostenibles las Naciones Unidas, en donde prácticamente todos tenemos algo que ver y algo que hacer y que nos hemos comprometido con acciones concretas. Así que, bueno, creo que es una buena noticia y ratificamos nuestro compromiso de poder seguir adelante. Estamos trabajando fuertemente con el INDEC para que todos los casos de víctimas, de las mujeres víctimas que están siendo atendidas por las fuerzas, porque las fuerzas tienen equipos de violencia intrafamiliar, sean registrados en el registro que tiene el INDEC. Creemos que ese es como el punto de partida para saber dónde estamos parados, qué políticas públicas son las mejores para aplicar a partir de que sepamos no sólo cuántos casos reales tenemos, sino qué composición sociodermográfica tienen esos casos. Recién estamos comenzando a trabajar esta iniciativa que se conoce como Hombres por la Igualdad, que como decíamos es una invitación a los hombres, a los varones de Argentina, para que hablemos entre hombres cuál va a ser nuestra contribución para reducir las formas de discriminación contra las mujeres y particularmente el gran desafío de los femicidios.